Por ser poco efectivas, se plantea excluir cuatro comisiones de 12 establecidas en el Consejo Departamental de Desarrollo. Sin embargo, hace falta la aprobación de los integrantes para determinar si procede o no, ya que tienen la responsabilidad de priorizar el trabajo del CODEDE. En el tema de educación y cultura, vimos ahí que no fue tan operativo, también salud. Sin embargo, dentro de la reestructuración que se realizó, pues ya se tomaron en cuenta, para que este año que viene, que es 2018, pues las comisiones del CODEDE sean operativas y en realidad pues lleven aporte importante para el desarrollo del Departamento de San Marcos. Recordemos que la unidad técnica es prácticamente el motor, es el corazón del CODEDE y se le hizo un llamado también a los jefes de instituciones para que ellos asuman la responsabilidad y el compromiso de trabajar en mejora del Departamento de San Marcos. Es muy importante trabajar el tema de niñez, adolescencia y juventud, así quedó descrita hoy la comisión y también quedó como comisión específica el tema de apoyo a los pueblos indígenas. Lo que pude observar fue que la Comisión de Medio Ambiente presentó muy buen avance en la temática del trabajo que hicieron, también la Comisión de Mediación y Resolución de Conflictos para la Seguridad Ciudadana. Fueron dos de las comisiones que yo pude percibir que hicieron un buen trabajo, al igual que ha sido también bastante operativa la Comisión de Seguridad Alimentaria CODESAN. No obstante, se inició la planificación de las actividades operativas del Consejo Departamental de Desarrollo para que rija el trabajo para el próximo año, con base a cuatro ejes priorizados. Muerte materna, muerte de niños, recuerdo también la cobertura forestal, la alimentación, que está a cargo del MAGA, entre los seis principales, son 14 que nos presentan la política general de gobierno, pero sí seis nos hemos priorizado para el departamento. Un reporte de Whitmer Barrera para Cuatro News.